Pisis, bienvenido. Vamos a ver, cariño, esos mensajes que tienen tus ancestros, tus guías, esos seres de luz que te acompañan a lo largo de tu camino para ayudarte a crecer y a trabajar la luz interior. El mensaje para ti es la sacerdotisa. ¿En qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? Y aquí siento con esta carta que tú eres un maestro espiritual, un líder espiritual. Eres una persona que ha adquirido desde otras vidas, incluso en esta vida. Siento que si este mensaje llega para ti, tú has pasado por muchísimas cosas malas, oscuras, tristes en tu vida y te has convertido en tu propio maestro, en tu propia maestra. Porque eres una sacerdotisa. De vidas pasadas, incluso en esta, tienes la misión de liderar a los demás, mostrándole luz, mostrándole cómo sembrar semillas de amor, de bendiciones. Pero siempre basado en tu sabiduría interior. ¿Vale? En el momento que te sientas listo, preparado a tomar ese paso, a dar ese paso y ayudar a los demás desde tu humildad, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de lo que tú has vivido. Porque siempre digo, tú no puedes hablar o no debes hablar de lo que no sabes. ¿Cómo tú te puedes poner en el lugar de esa persona que está pasando ese momento difícil si tú antes no has pasado por eso? ¿Cómo tú puedes ayudarle a salir de ahí? Si tú no has salido todavía o si tú no has vivido eso. Las personas que están aquí resonando con este mensaje se podrán poner en el lugar de muchas personas y ayudarles a salir. Ese puede ser tu misión de vida, si es lo que estás buscando. Puedes ayudar a más personas, además de ayudarte a ti. Puedes ayudar a otras personas a salir de momentos de su vida complicados. Ayudarlos a superarse. Siento que estoy leyendo a las personas que pueden llegar a ser coaches espirituales, guiando a otras personas, que hagan trabajos de sanación, de meditación, donde ya has hecho un trabajo anteriormente. Y si tú no lo has hecho todavía, pero te sientes llamada a guiar, a ayudar a otras personas, te dicen, haz tu trabajo de sanación y de autoayuda. Prepárate, entrénate para que recuerdes que eres un sacerdote o una sacerdotisa y empieces a liderar a los demás. Porque esa puede ser tu misión de vida. ¡Guau! ¡Me encanta! El mensaje para ti, Piscis. ¿Qué otro mensaje debes a vos, Piscis? La reina del río, fluir, soltar y movimiento natural. Aceptar quién eres. Aceptar a que has venido. Fluir. Soltar cualquier apego o resistencia y aceptar el movimiento natural. Tú eres un alma en evolución, en este cuerpo físico, que tienes una misión que cumplir también, además de despertar. cumplir con tu misión, que puede ir desde cuidar niños pequeños a ser maestro espiritual. En lo que te guste, en lo que tu alma te llame, en lo que te sientes llamado a dar un paso hacia adelante. ¿Vale? Aceptando y fluyendo con lo que el universo mira esto. Con lo que la sabiduría divina te está haciendo llegar el mensaje. El espíritu susurrante te dice, guía divina, sabiduría suprema. ¿Tienes aquí la mano divina? Tomándote de la mano y diciéndote, vamos. A esto es a lo que tú has venido. Mira. Mira de frente ese anhelo de tu corazón. Eso que tú, que tu alma te dice, vamos a hacerlo. Eso que te llena realmente de alegría, de satisfacción. No te resistas a eso. Has venido y la plenitud interior que vas a alcanzar una vez te rindas a eso es maravillosa. No dudes de que tienes una sabiduría interior espectacular. Tú estás entrenado para esto. Porque a veces tenemos miedo y decimos, es que yo no sé nada. Confía. Fluya. Fluya y confía. Porque lo que menos tú te imagines va a salir de tu boca ayudando a otro. El conocimiento te va a llegar y tú vas a decir, pero ¿de dónde yo saqué esta información? Lo vas a saber. Porque ya está en ti. Pero has venido trayendo desde vidas pasadas. Y también en el propio entrenamiento que tienes en esta vida. No reniegues, te dicen, te piden, no reniegues del don que tienes. ¡Guau! No reniegues del don que posees. Almas gemelas. Y además de eso, te están augurando que hay una persona que tiene un propósito similar al tuyo. O que está despertando o ha despertado. Como a la par. Hay una persona que está trabajando en esto mismo. A la par que tú. De manera paralela a ti. Es una persona que además de ser un alma gemela, está acercándose a ti. O puede que ella esté en tu entorno. ¿Vale? Porque está saliendo en tu energía. Y ustedes van a llegar a ser una pareja espiritual. Una pareja de poder espiritual. Como yo digo, una sacerdotisa y un sacerdote. Dos personas que se dedican a ayudar a otros de manera espiritual. Y ser espiritual no es estar rezando el día entero, meditando el día entero. Es trabajar en esas sombras tuyas. Es entender al otro. Es sembrar semillas de amor por donde quiera que tú pases. Semillas de bendiciones que después te van a llenar de bendiciones a ti. Es siempre establecer un respeto por las leyes divinas. Por el tiempo divino. Ayudar al otro a comprender el orden divino. Eso también es ser espiritual. Y para mí veo dos personas que de manera paralela se están entrenando o se han entrenado para cumplir propósitos similares. Y se van a unir en pareja en esta vida. ¿Vale? Además de ser almas gemelas, se van a unir como pareja terrenal en esta vida. ¡Guau! Ay, me emocionaba muchísimo, Pisces. Y ya te digo, este desempeño de tu propósito de vida no tiene que ser pararte y hablar de la espiritualidad. Tu propósito lo puedes desarrollar en millones de cosas. Y no hay una mejor que la otra. Cada cual tiene su propósito. Cada cual debe respetar su propósito y el propósito del otro. Y ustedes así lo van a entender. Es como que te estén augurando que ya está entrando esta alma gemela a tu vida. ¡Guau! Un mensaje más de este oráculo, por favor, para Pisces. Bueno, han salido dos. La historia interminable. Ok. Hay algo que parecía no terminar que concluye. Número 37 es el número 10. El número 10 vuelve a ser el número 1. Ok. Ya es tiempo de que termine algo en tu vida. Y para muchos ya ha terminado. Esto que parecía no acabar nunca. Porque esta no es, por ejemplo, la conexión de almas gemelas que te digan, esto no se va a acabar nunca. No. Esta historia interminable es algo que no ha estado resonando contigo. Algo que no te ha hecho feliz. Algo que ya no te está haciendo feliz. Algo que tú has deseado que culmine. O que tu alma ha deseado que culmine y no acababa de terminar. Te dicen, ya. Este es el momento. Y la carta de imagina es una de las técnicas de visualización, de manifestación donde tú te imaginas ya con eso que tanto deseas. ¿Vale? Es importante que te liberes, vamos a decir, porque el mensaje que me están dando es muy concreto, que te liberes del apego a la idea de que eso que tú estás esperando nunca va a ser. ¿Vale? Y va a ser para algunos de ustedes, no para todos. El aferrarse a la idea que has tenido de que algo no es para ti o de que algo no va a suceder en tu vida, debes liberarte de ello. E imaginarte todo lo que tú quieres, pero como que sí lo tienes, como que ya lo estás viviendo. Es la única manera en la que te puedes liberar de eso que ha podido ser una historia interminable. Una persona que no se acaba de ir de tu energía, que siga una y otra vez yendo. Recuerda que entra un alma gemela a tu vida. Solo depende de ti liberarte. ¿Vale? Energéticamente, mentalmente, no tienes incluso ni que sea nada físicamente. Yo hace poco subí a la comunidad una frase que dice que cuando ya tú estás en un nivel de vibración más alto, las personas que ya no resonan contigo, tú no tienes que hacer nada. Que esa persona no vibra contigo y solita se va a ir del lado tuyo. Es lo que tienes que hacer tú. Enfocarte en ti, en la sabiduría divina que llevas dentro, en tu propósito, en esa alma gemela que está por llegar, porque lo que tenga que irse de tu vida se va a ir solito. ¿Ok? Mensaje. No le des el poder a esas cosas que le he estado dando a poder hasta ahora. Mi fuerza. Tú eres superior a todo eso, me dicen. Tú eres superior a todo eso. ¡Guau! Miré esta carta. ¡Mira esto! Miré esta carta y dije, se la voy a leer. Mira esto. Es que si fuera a sacar las cartas según la resonancia con el mensaje, las tendría que sacar prácticamente todas. Oro. Intervención divina. Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras. Te van a estar respondiendo porque Dios está interviniendo directamente. Está mandando milagros a tu vida. Esa alma gemela. ¿Vale? Esa alma gemela. Turquesa. Me dicen. Esa alma gemela que ya tú intuyes que se está acercando a tu vida. Turquesa. Camino espiritual. Cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias. Lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. Se está trabajando en ti, en tu energía, en tu espiritualidad. Y ámbar. Déjalo en manos de Dios. Respira hondo y al exhalar. Olvídate del problema y déjalo en manos de Dios. Para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación. Me ha encantado tu lectura. Mensaje de tu ángel de la guarda. Oración. Hoy han salido muchísimas oraciones a los ángeles de la guarda. Querido ángel de la guarda, esta oración es para ti. Cuando esté preocupado, ayúdame a recordar que sólo el amor es real. Cuando esté perdido, ayúdame a encontrar mi camino. Cuando mis pensamientos sean confusos, ayúdame a aclararlos. Cuando me sientas solo, ayúdame a sentir tu cariñosa presencia. Cuando el caos me rodee, ayúdame a poner orden. Gracias. Mi querido Pisis, espero que te haya ayudado, que te haya gustado, pero más que eso, que te hayan ayudado estos poderosos mensajes, estos hermosos mensajes. ¿Vale? Un beso grande. Bendiciones.